En Transplanta, nuestro compromiso es ofrecer la más alta calidad a los productores nicaragüenses para contribuir al éxito de sus cosechas. Estamos orgullosos de producir plantas con un alto rendimiento, que nos permiten crecer de la mano con nuestras comunidades y nuestra gente. Transplanta, miembro del Grupo Mercon, es la primera empresa en Nicaragua en producir viveros a gran escala, con un promedio de 10 millones de plantas anualmente. Situados en la ciudad de Sébaco, nuestros viveros se destacan por utilizar tecnología avanzada y técnicas amigables en la producción de plantas de café y especies forestales. Transplanta surge de la necesidad que tienen los productores de obtener plantas de café de alta calidad que les garanticen buenos rendimientos y resistencia a plagas y enfermedades. Es por esto que nos aliamos con Pilones de Antigua, una empresa guatemalteca con más de 25 años de experiencia en la producción de viveros, la cual nos ha compartido todos sus conocimientos técnicos. Uno de los procesos más importantes que utilizamos en la producción de plantas de café es el injerto. Seleccionamos únicamente las raíces más fuertes de la especie robusta para injertarlas, realizando un corte en tallos de planta arábiga. Esto permite el desarrollo de plantas de café firmes y vigorosas que producen una taza de alta calidad 100% arábiga. La producción de viveros en Transplanta se realiza con técnicas amigables con el medio ambiente. En lugar de utilizar bolsas de plástico, las plantas se desarrollan en un empaque biodegradable que se desintegra al cabo de seis meses. Tampoco se utiliza tierra, sino turba vegetal, un material orgánico rico en carbono que se origina de la descomposición de los vegetales. Estamos seguros que Transplanta tendrá un impacto importante en Nicaragua, contribuyendo tanto al fortalecimiento de la industria cafetalera como la forestal. También tiene un impacto significativo en el desarrollo económico de cebaco. Con una inversión de 1.2 millones de dólares, hemos desarrollado 6.000 metros cuadrados de invernadero y 25.000 metros cuadrados de vivero bajo sombra, creando más de 500 empleos temporales en los picos de cosecha, de los cuales el 60% son mujeres. En Transplanta, trabajamos bajo una visión de crear valor y beneficios para todos en la cadena. Nuestra misión es contribuir a mejorar la calidad de las plantaciones, para así seguir creciendo juntos. Madagascar Gracias.